¿Qué pasa? ¿Te lo pones? ¡No, eso! ¡Es Willy! ¿Qué pasa Lobtero? ¡Mira! Tranquilo ¿Cómo va la gente? ¿Bien? De los primeros metros de carrera Ahí está André Máñez En otra zona Vamos a ver con la oportunidad Donde el Corvón que nos está en la recta principal Aparece en los mismos ¡Aquí está la recta para ellos! ¡Se viene a venir Romero! ¡A ver, Romero! ¡A ver, Romero! ¡A ver! ¡Primera recta! ¡Más a ver! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡Mira nuestra venta! ¡A ver! Hoy en ese lugar sí hay que ver elrable es el dedo principal aquí los院 y la gente ¡Sola! A ver y la gente Deixa las iz courage multiplicando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!